Te diré un secreto Y que quede entre tú y yo Siento que te quiero Puede ser que sí Puede que no Te deseé Instintivamente Sin saber lo que hacía Yo me lancé Corazonado Delante de tu cuerpo Yo me rompía Sintiéndome bendecido Por tu amor Corazonado En brazos de tus brazos Se derretía El iceberg En mi frío corazón Corazon Ahora tengo miedo Si te digo la verdad Sufrirá Sufrirá mi ego Donde acabará Mi vanidad Te toqué Te toqué Inmediatamente Corazón Corazón de suicida Me enamoré Corazonado Corazonado Delante de tu cuerpo Yo me rompía Sintiéndome Sintiéndome bendecido Por tu amor Corazón Corazonado Corazonado En brazos de tus brazos Se derretía El iceberg De mi frío Corazón Yo te amé Voluntariamente Corazón Corazón De suicida Me enamoré Corazón Corazonado Delante de tu cuerpo Yo me rompía Sintiéndome bendecido Por tu amor Corazonado En brazos de tus brazos Se derretía Se derretía El iceberg De mi frío Corazón Eres tú Mi secreto Eres tú Eres tú Mi secreto Eres tú Corazonado Delante de tu cuerpo Corazonado Yo me moría Sintiéndome bendecido Por tu amor Corazonado Corazonado Eres tú Mi secreto Eres tú Mi secreto Mi secreto Eres tú Mi secreto Eres tú Incluso Te da Eres tú Eres tú Mi secreto Gracias por ver el video